En las tardes cuando el cielo se oscurece ¿Cuál paloma es mensajera con el tiempo agonizante? Los recuerdos que me hacían conversarme De amistades y pasiones ya distantes Ahí cae mi recuerdo agonizante Recuerdan los momentos más felices Insistente de tu nombre y tus caricias me recuerdan Triste mi alma convulsiona mencionar La reacción y la promesa no cumplirá Ay, ay, la promesa no cumplirá Es por eso yo te ruego Si estás vivo no te busques Te ruego por favor no te dejará Mi desprecio es el paso a tu traición Mi desprecio es el paso a tu traición Mi desprecio es el paso a tu traición Soy mensajera de sentimiento Soy mensajera de sentimiento O a las veredas de triste trino Con mis canciones voy divagando Y tus recuerdos siempre implementen Y tus recuerdos siempre implementen Lleren mi alma cuando te vaya Lleren mi alma cuando te vaya ¡A la promesa! Lleren mi alma cuando te vaya